Sabías que el sacrificio Que te estaban alistando Sería tan inhumano Pero sufriste afrontarlo Como animalito tierno Un conejillo y un ternero Te llevaron los verdugos Camino del matadero Te mataron por nosotros Por ser justo y consecuente Por redimir a los hombres Y siendo voz inocente Como a la bestia de carga Que solo saben golpear Por más que te torturaron No te pudieron quebrar Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria al cordero de Dios Que se entrega por su gente Nunca te harán aflojar Toda la vida con tu muerte Con tu heroico sacrificio Nos enseñaste verdad Que luchar por la justicia Es la auténtica piedad Justicia para los débiles Justicia contra maldad Justicia para los pobres Cordero de Dios, piedad Justicia para el que humilla Justicia contra crueldad Justicia para tu pueblo Cordero de Dios, piedad Justicia para tu pueblo Cordero son los hermanos Que luchan por los demás Ellos lo hacen en tu nombre Cordero ¡Danos la paz!